que pasa deportistas, nuevo vídeo por aquí, hoy vídeo a la clásica, hoy vídeo encima de la bici y con Aleix, así que nada, hoy vamos a por senderos y a disfrutar de la bici y seguimos, ese equipazo, que pasa chaval, volvemos al antiguo santa dale al play pues yo iba a hacerme un clasiquillo, de aquellos de cancandy que te gusta a ti tanto fondo el tronco y luego a la izquierda coger el camino de la fondo el ramo del ramón que hay unos senderillos chulos por allí volvemos a la carga Aleix y Oscar en bici la última salida no se en que año fue ya tío de nuevo el equipo Aleix y Oscar aquí al pie del cañón encima de la bici después de tanto tiempo y nada, a ver si disfrutamos un poquito en el entrenamiento de hoy Aleix, que pasa? a ver, que yo voy muy caminado jajajajaja vamos allá y ahora bajas tú, espérate que te da vuelta vamos a ver Aleix en su intento de bajar con la vertical bien, 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 bien la gente son ciclistas y se sube cosas de senderismo de correr no, 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 no no, no, no woo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Tú te acuerdas de esta, de memoria? Eh... Bueno... Voy viendo la línea... No creo que tenga pérdida... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Buena bajadita ¿Qué dices, Alex? Qué petado ¿Peso de 25, qué es la velocidad? Ah, 25 km por hora corta la asistencia Sí Ahora es una bici Normal Y esta bajada es todo el rato por encima de 25 Pues yo había un momento que no te pillaba Había un momento que no te pillaba ya Luego ya has frenado un poco en alguna curva Y te he podido alcanzar, pero jodido, jodido Qué velocidad, ¿eh? ¿Grabando o sí? Está grabando Y sin tija, chaval Madre mía Venga Siguiente tramo Se me ha quedado la cámara muy baja grabando Se me ha quedado la cámara muy baja grabando ahora, creo A ver si le puedo dar un poco de inclinación Ahora, ya, ya Sí Es que como me inclino yo con el cuerpo Si no la posicionas bien luego Es cortita, ¿eh? Un par Un par Sí, ¿qué decís? Izquierda ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora iremos a la subida esa donde está la raíz que me patina, la rueda. Como no le meta un golpe de pedal ahí le quita espeso. Ya, oh ya. Ya, hoy sí. Ya, la, la, la. 20% de batería, la bici de Aleix y nada yo al 40 más o menos mis piernas, más o menos. Horita y media de trabajo, 500 de nivel, unos 24 kilómetros se ha llevado la ruta de hoy. Una ruta muy guapa como habéis visto en el vídeo. Y nada, como siempre digo, un saludo y a seguir haciendo deporte. Adiós. 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 Adiós.